Por su cuerpo rasera, vamos a ver, ven detrás, lo veo adentro, vamos a ver, con su sangre rescatado, con su gracia y amparado, su cruz adivinado, con su nada y un bosario, por su amdur manifestado, una rosa hera, quien sufrió de la manzuela y amparado, José, en sus ojos gloriamos, nunca nos habíamos usado, con él nos avanzamos, vamos a ver. José, en sus rechazados, vamos a ver, junto por sus dos llamados, vamos a ver. Venga, unido, pero adentro, vamos a ver, para siempre a gozarnos, vamos a ver. La introducción es, ok. A ver, la introducción. Venga, unido, pero adentro, vamos a ver. 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 En su cruz hoy nos gloriamos, nunca nos avergonzamos, sin contendios avanzamos, vamos a él, con la sangre del poder, vamos a él. Siga los peruanes, nos vamos a él, lleva creación, formamos, y en la salvación gozamos, y en los tragos adoramos, vamos a él. A Jesús he rechazado, vamos a él, con la vida real afuera, vamos a él. Suba y doble aquí llevando, a este mundo abandonando, su amor está llamando, vamos a él. Por favor nos gloriamos, vamos a él, con la vida real afuera, vamos a él. Y el mismo arrebatarnos, nunca más, a separarnos, de la cien, de a dos años, a dos años. Y el mismo arrebatarnos, que esto seguía cambiando, que esto seguía cambiando, con la vida real afuera, con la vida real afuera. Y el mismo arrebatarnos, que esto seguía cambiando, con la vida real afuera, con la vida real afuera. Vamos a Él, por su amor manifestado, vamos a Él, quien sufrió desde afuera, vamos a Él. Con su cruz hoy nos gloriamos, nunca nos avergonzamos, con él nos avanzamos, vamos a Él. Por la sangre del poder, vamos a Él, guiados de lo adentro, vamos a Él. Nueva creación formamos, en la santación gozamos, mostrar, nos adoramos, vamos a Él. Y a Jesús nos rechazamos, vamos a Él. Con la vida real afuera, vamos a Él. Su balón aquí llevando, a este mundo abandonando, su amor me está llamando, vamos a Él. Pronto por su voz llamamos, vamos a Él. Reunidos de lo adentro, vamos a Él. En el piso arrebatarnos, nunca más nos separando, cada siempre a gozarnos, vamos a Él. Es difícil, como no está la letra escrita, tengo que esperar que... Por su cuerpo lacerado, vamos a Él. Y detrás, no veo adentro, vamos a Él, con su sangre que sacamos, con su gracia ya parada, con su luz santificado, vamos a Él, con su amor manifestado, vamos a Él. Y en su cruz, hoy nos gloriamos, nunca nos amenazamos, sin con Él, nos avanzamos, vamos a Él. Por la sangre del poder, vamos a Él, con su gracia, no veo adentro, vamos a Él. Nueva creación, volvamos, y la satisfacción buscamos, y los trastornos adoramos, vamos a Él. A Jesús, el rechazado, vamos a Él. El rechazado, vamos a Él, con su amor, está llamando, vamos a Él. El rechazado, vamos a Él, con su amor, está llamando, vamos a Él. El rechazado, vamos a Él, con su amor, está llamando, vamos a Él. El rechazado, vamos a Él.